Amalia, ¿tú de dónde eres? Yo nacida soy de Sevilla. ¿Sevilla? De Sevilla. ¿De Sevilla, Sevilla? Triana. Fui bautizada en Santana, en la iglesia de Santana, en la pila de los gitanos. ¿Y de esa pila de los gitanos hasta llegar a Gijón qué pasa? No, no llegamos a Gijón, llegamos a la cuenca minera. Que mi padre ya había estado aquí en la cuenca minera cuando era un chaval, entonces decidió venir a Asturias. En Asturias se puso a trabajar en una mina. ¿Qué pasó? Que vino un hermano de mi padre de Cuba y al verlo un día, como salía de la mina tan negro, se dice, ¿por qué no te vienes a Cuba? A trabajar. Mi padre se lió la manta a la cabeza, levantamos casa de Turón y nos fuimos a vivir a Cuba. Para España, en mayo del 59, con el poco dinero que traía, compró un solar en Mieres. Entonces, hice una casa, quedándose hasta aquí. Yo me coloqué a trabajar, me vine de Mieres a Gijón. Ya llevaba 44 años trabajando. Entonces dije yo, cuando llegue a una edad, no espero la jubilación. Corté el grifo y me jubilé. Y desde entonces vivo en la gloria, disfrutando. Voy a mi Sevilla, estoy en Semana Santa, estoy en la feria. Y estoy pues un mes, dos, tres, lo que no estoy es cuando hace tanto calor. ¿Dónde me has traído? Esto parece... Pues esto es la Universidad Laboral de Gijón. Parece que estamos en Roma. Obras impresionantes. Es inmenso, ¿eh? Sí, sí, es muy grande. Y luego, bueno, subiremos a la torre y veremos toda una panorámica. ¿Se puede subir a la torre? Sí, 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 claro. ¿Subimos? Claro, subimos. Vamos, vamos. Venga. Mira, Manu, mira qué vistas tenemos. Hacia ahí tenemos el Monte Debo. Tenemos toda la zona esta, toda la zona de Chalés, es la zona de Somió. ¿Qué es donde vive la gente? La gente que más o menos se lo pueden permitir, porque hay casa de pisos, no hay. Yo llevo viviendo en Gijón 31 años y me gusta muchísimo. Mira, Manu, ahora te voy a llevar a tomar un café, un café que te lo pone además el dueño gaditano. Ya verás un sitio agradable para estar. ¿Dónde me has traído? Pues mira, te traje a la cafetería de un amigo que, como lo ves, siempre está limpiando. Siempre. Siempre, Toni. Cantado. Antonio, ¿no? Antonio. ¿Tú eres de...? De Cádiz. ¿Pero de Cádiz, de verdad? De Cádiz, Cádiz. Como Toni Rodríguez. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Llevo cinco años. ¿Cinco años? ¿Y con la...? Pero también la fregona. La fregona lleva conmigo una semana. Aquí llegué porque estuve casada con una señora asturiana, con una chica asturiana que conocí allí en Cádiz. Y me separé. Y bueno, nada. ¿En cinco años he hecho tú de todo? He hecho de todo. Me lo crucigrama porque no me gusta, me aburro y me equivoco. Pero ten un niño divino. Ten un niño... Ah, que también has hecho un niño. Claro, hice un niño porque como, claro, mientras abría la cafetería, para no perder tiempo, digo, pues me voy a poner a hacerlo. Con la chica que me divorcié, tengo una nena y con la pareja actual tengo un críf. ¿Tú estás dejando semillita por los hijos por otro lado? A ver. La raza gaditana aquí y regándola porque si no... Con Toni se tiene la alegría segura. Aunque se te vea dicha rechera y todo lo demás, cuando yo te hablo de tu Cádiz y de tu familia, chispe a los ojos. Omega, es mi tierra. Y duele. Y tira, y tira. ¿Eh, Toni? Ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar. Cádiz es Cádiz. Pero te voy a decir una cosa que hace Toni. Cada vez que viene por aquí un negrito, nunca les cobra el café. Eso es Toni. Eso es Toni. Eso es Toni. Eso es Toni, ¿no? Claro, yo estuve en la calle porque cuando me separé el juzgado te deja en la calle. Pero en la calle literal. En la calle literal. A ver, si no se enteró nadie, se enteró después la gente al tiempo. Yo lo que más... ¿Qué tiempo te visteis en la calle? 30 días. Lo peor del mundo. Eso... No hay miseria más grande. Espera que alguien te traiga algo para comer o alguien te traiga... Yo como soy vergonzoso, aunque tú me lo creas, soy muy vergonzoso, la gente venía y te daba algo. Pero tú eso a tu familia no se lo dijiste. Nunca. ¿Para qué? ¿Te encontraste amigos cuando vivía en la calle? Yo hice un amigo. Era sevillano. Se enganchó a la droga y acabó aquí. Yo iba el día de reyes, compré roscones de reyes para toda la gente que había en la calle. Gasté dinero. Panaderías que me regalaron roscones. Fui y se los repartí el día de reyes, el roscón de reyes. El tío súper agradecido, consiguió salir adelante y lo primero que hizo fue venir aquí y decirme, ya estoy fuera. ¿Y dónde está ahora? Ahora está trabajando en Cantabria. Olé. Mira, dos pincitos y dos cafelitos. Dos pincitos, criatura. ¿Estos son bollos? Aquí son pinchos. Aquí le dicen pinche, pinche. ¿Tú estás echando barriguita en jijón ya? Sí, esto es un muelle por si me caigo. Como aquí llueve mucho, si me resbalo y caigo, pues tengo un muelle aquí, ¿sabes? Mira. Quería unas tortillitas de camarones. Por Dios, lo típico. Lo típico. ¿Cómo va a ser hasta ahora? Lo típico de Cádiz. ¿Qué hiciste y comí tortillas camarones? Claro, claro, aquí sí. Están ahí escondidos. La tortilla de camarones con un café. Es como comer un bocadillo queso cabral a las 7 de la mañana. Te se ponen los labios como la yola berrocal. Todo viene de allí. Y el camarón también. El camarón también. ¿Quiere llevar la tortillita a Cádiz? Venga, la llevamos. Vamos a ello. Gracias. Esto es más grande que de Barcelona. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero ha... Adelaide, ¿desde que quedaste viuda hace cuánto? Pues mira, fue en el año 99. Llevé 15 años sola, sin pensar en rehacer mi vida para nada, porque yo tenía mis amigas. Yo vi el mundo vacío. El mundo para mí estaba vacío. Pero bueno, todo se va aliviando. Gracias a Dios tuve unas... Y tengo unas amigas que estábamos en la misma situación. Y bueno, pues conocí a Nacho. Conocí a Nacho y bueno... ¿Nacho es? Nacho es mi pareja. A través de Facebook lo conocí. Y pasaron como dos meses o dos meses y pico. Y me dijo, bueno, un día voy a... Voy a Gijón para conocerte. ¿Por qué él era de...? De Oviedo. Bueno, pues dijo él, bueno, pues voy a venir a vivir a Gijón. ¿Contigo? ¿Conmigo? ¿En tu casa? En mi casa. ¿Qué gacho? Entonces vino... Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Las redes sociales? Pues efectivamente. Pero te voy a decir una cosa. Yo a veces, en un principio, se me hacía muy raro. Y yo decía, mira que conocernos por este medio cuando... A veces tiene mala crítica. Y... Pero por otra parte, yo echaba el pensamiento atrás y yo decía, bueno, mi padre y mi madre se conocieron por cartas. Pero tú no... ¿En ningún momento pensabas tú que tú ibas a volver a... De rehacer mi vida jamás. A sentir las mariposas. Jamás, jamás, jamás. Y la sentí bien sentida. De mi familia, dicen que yo me parezco mucho a mi madre. Y que tengo la chispa de mi madre. Sin embargo, mi hermano, mi hermano tiró en el carácter a mi padre. Decía él, sí, sí, soy andaluz. Pero yo, aunque me hubiera criado allí siempre, 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 él mismo lo decía, nunca tendría gracia. Mi hermano va a hacer cinco años que ya no está. Y no puedo hablar de la falta de mi hermano. No puedo hablar. Pues se te pone... ¡Uf! Era importante para ti. Mucho. Yo creo que... Yo creo que... Fue casi la persona que más quise en la vida. A mi hermano. A mi hermano. Será por la edad, será por lo que sufrió. Yo, la falta de mi hermano... Me afectó mucho. Mucho, mucho. Entonces casi prefiero dejar de hablar de mi hermano. Esto es la capilla de la Providencia, ¿no? Esta es la capilla de la Providencia. Esta se cayó y el pueblo volvió a levantarla. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. La capillita de la Providencia. Es una capilla pequeñita, ¿verdad? Pequeñita, pequeñita. Pero siempre se abarrota de gente porque dicen que es muy... La virgen que hace muchos milagros. La gente se trae un amuletito... Claro. ...para que le dé suerte. Claro, y lo tienen ahí, lo cuelgan y entonces, bueno, pues esperan el milagro, ¿a qué te gusta? Si no da un poquito de suerte. Salud. Yo lo que pido, mucha salud. Aunque soy un pobre diablo, se dos o tres cosas nada más... Estamos llegando a la aquilla de un barco, parece. Efectivamente, en el alto de la Providencia. Esto aquí, aire puro, aire puro. Aquel vagón que ves allí, ese es de una amiga mía que lo habilitaron para vivienda. ¿Un vagón de tren? Un vagón de tren. Estos eran búnkers que, cuando la guerra, dicen que se metían aquí para defender Gijón cuando venían bombardeando. Entonces esto, antes, antes de ser parque, era pues para prácticas de tiro. Ahí tienes Gijón. Mira la playa de San Lorenzo. Mira la cantidad de surfistas que hay ahí. ¿Dónde me has traído? Bueno, pues mira, te traje a Cantora Copa. Es un sitio precioso. ¿Y Betico? Por lo que veo... Ah, hombre, bueno, pues sí. Hay mucha gente andaluza aquí. Pues aquí nos reunimos martes y jueves. Y venimos los que más o menos canturreamos. ¿Por aquí hay amigos tuyos? Por aquí, todos, todos. No hay uno que lo conozca. Todos, todos. ¿Estás tocando tú el...? Es mi pareja, el que lo regaló. ¿Sí? Que lo murió. Pero era del Betis. Sí. ¿Y él de dónde era? De Sevilla. De Sevilla. ¿Y tú lo tocas cada vez que pasa por ahí? Cada vez que lo veo me pongo mal. ¿Tú eres Betis? Yo sí. Y del Sporting. ¿Y tú de dónde eres? Bien, bien, bien. Yo soy del huerto del pantano que hicieron en las puertas de la granja, en Indájar. ¿Y cómo estás tú por aquí? Porque el pantano, dichoso, nos echó. ¿Qué hizo migrar? Ah, nos hizo eso, pero yo todavía los llevo aquí. Y me gusta mucho. ¿Sí o qué? Con verte ya me he alegrado porque eres Andaluz. Me gusta mucho, me tira, me tira. La dueña del local. Eres la dueña de cantora, ¿no? La dueña de cantora. Yo soy Manuel. Estoy escuchando que están cantando ahora, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que normalmente todo el que viene aquí canta. Exactamente. Es gente de la calle, que es popular, que le gusta cantar. Todos los viernes tenemos sevillanas. Todos los viernes del año. Y el señor que lo lleva es el show. Este hombre. Que organiza las sevillanas. Exactamente. Pero tú eres de... Asturias. Asturias. ¿Y te gustan las sevillanas? Sí. Es que en Asturias se bailan más sevillanas que en Andalucía. Y se hacen más fiestas de sevillanas que en Sevilla. Voy a cantar. Entonces esto va por mi tierra y por mi tierra postiza, que es la vuestra. Hay que subir. Venga, vámonos. Venga. Ahora aplaudimos ya antes. Adiós con el pañuelito, nos decimos al pasar. Adiós barquito de vela, dale aonde en mi cará. Tu bandera y mi bandera ya no han de volverse a ver.